Pidieron la unión de Yaelin y la perversa Se unieron las mujeres, las ladies, las mamichulas Las reales, las que saben del bailoteo y la vaina Yaelin y la perversa se unieron en el tema Nathalie, ah, Nathalie Se que Vicini y La Mermelada hicieron esa unión espectacular Un tema, señores, que está dando agua de beber Uno de los más pegados No es cotorra